Más información en esta gacetilla de prensa desde la oficina de protocolo y ceremonial. Ya que invita a la comunidad a participar del acto organizado para celebrar el Día de la Armada, el viernes 17 a partir de las 12.30 horas en la Plaza Armada Argentina del barrio Gotlin, 25 de mayo de 2100. También se hace saber que en un primer momento y a través de las imitaciones se había anunciado la ceremonia a las 11. Pero ahora volvemos a reiterar, el acto oficial será a las 12.30 del mediodía. Y ahora sí, continuamos observando esa segunda parte de la nota del acto oficial por el Día de la Autonomía de Coronel Rosales. En su discurso, Bramulia no los consideró que estaban haciendo unas manifestaciones, malas manifestaciones, sino los consideró agentes civiles que estaban defendiendo sus derechos. Entonces dijo, entre todas las cosas, que en él tenían a un abogado que iba a defender sus fervientes deseos de autonomía. A tal punto que finaliza el discurso y les comunica a toda la gente reunida que Farrell y Perón habían firmado el decreto por el cual Punta Alta era autónoma. Cuentan todos que fue increíble, que esas autoridades no podían imaginar que el pueblo se manifestara tan grandemente y con unos terribles deseos de continuar festejando su autonomía. Es así que el 28 de marzo, cuatro días después, son citados a La Plata y allí firman el decreto. El decreto que en su artículo primero dice que Punta Alta es autónoma, creándose el partido de Coronel de Marina Leonardo Rosales en consonancia con la base naval y con la ayuda que había prestado la base naval para que Punta Alta sea autónoma. Y en su segundo artículo habla de que la ciudad cabecera del partido de Coronel de Marina Leonardo Rosales sería la ciudad de Punta Alta. Ahí no termina la situación de autonomía. Siguen las idas y venidas, las marchas y contramarchas, a tal punto que Bahía Blanca presenta un amparo ante la justicia diciendo que no estaba de acuerdo con los límites del distrito. La justicia falla a favor de Punta Alta y a partir de ese momento podemos decir que somos autónomos. Y los días 12 de mayo festejamos nuestra querida autonomía, nuestro comienzo como ciudad y como distrito civilmente capaz, democráticamente armado para poder hacer frente a nuestros irreemplazables derechos de ciudadanos. El primer comisionado fue el señor Jerique, muy importante, de muchísima actuación en lo que fue la Comisión Pro Autonomía. Pero yo quería decirles que autonomía lo define la Real Academia como los actos de gobierno propios que lleva a cabo un municipio o una provincia, o los pueblos cuyas normas son independientes y se rigen a sí mismos. Por eso yo les pido a todos los autónomos puntaltenses y rosaleños que somos, que ejerzamos nuestra autonomía, nuestra ciudadanía, nuestra democracia, responsable y comprometidamente. Muchísimas gracias señor Intendente por permitir expresarme en este día tan caro a los sentimientos de los rosaleños. Y para todos nosotros, un muy feliz día de la autonomía. Muchas gracias. Gracias.